3, 2, 1, 3 Se preguntaban quien arrancaba, yo le contesto Ischetti, soy haciendo versos tranquilos Hermano, ya te metí Estamos contra Dante y contra el Diff No, estoy más músico que Dante Spinetta Vos un espagueti, pero ya fue Así como las coloco, bro Si sos un espagueti, y eso claro que lo sabes vos Pero tranquilo, porque yo parto en free Te asustaste, te quedaron las patas así Porque viste a Scream La entendiste y es así No puedo descansar a ambos, solo haciéndolo bien Me sale tranquilo mi frien, lo puedo demostrar Voy a pasar yo, porque eso ya hay gordos que rapean Mi alante, dicen giradas hasta por la nunca Te juro que eso a mí, todo eso a mí me desnunca Me quieren estancar, yo les digo que nunca El gordo del flan, rapea contra el flaco del boom bap Te quieren hablar demasiado, están re malos yo 32 y expansivo soy yo Quieren hablar, soy un flaco re Contra positivo, no hay boom bap casi incisivo Y si sacaste una banda, pedazo de chupa verga Estoy rapeando como tengo y hago que las cosas se ofendan No ofrendan si se ofenden tanto pa' que tengan No son tan buenos, no entienden ni la mitad de lo que hago en mi lepra Aprender para enseñar, perder para ganar Que es el gordo del flan, al lado de original juan Lo voy a explicar, que pasa, pongo una pausa Espagueti en mi salsa Dame un rato, sigo roto Calle en mi zapato, sigo roto pero siempre bellaco Quiere buscar el gordo del flan, se va a levitar Después un lesbianal explota la bomba Con comba voy a tirar y gira y suspira Pero siempre erra al final Un aplauso Pasa el gordo del flan, gente Un aplauso para ahí